Muchos dicen, ¿por qué el municipio hace fiesta tras fiesta? Y lo seguiré haciendo. Porque eso dinamiza la economía de nuestro cantón, reactiva, pero sobre todo nos damos a conocer nosotros como jironenses. Me dicen, ¿y por qué el alcalde no ha respondido a tantas críticas? No respondo por, no por temor, no respondo por pena, por pena del pensamiento de cada una de esas personas que creen que me van a hacer daño políticamente. No, señores. Cristian Ochoa está firme, está más fuerte que antes, pero sobre todo trabajando incansablemente por cada una de las necesidades de nuestro cantón. Por eso no lo respondo. Y no me han de ver cayendo en el juego crítico político de muchas personas que me quieren ver mal. Eso no lo voy a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!